Hola, muy buenas señorías, ¿qué tal me encontráis? Pero me encontráis estupendamente bien Oh, yo me encuentro maravillosamente bien Siempre sorprendiéndome en estos maravillosos mundos de internet En el maravilloso mundo de los videojuegos Y con la noticia de que la Nintendo Switch Se acaba de poner a la venta en Corea del Sur Y ya ha vendido más de 55.000 consolas Las reacciones han sido inmediatas Y una vez más he visto la luz Un pipero me ha iluminado El comentario es el siguiente ¿Y del resto no decimos nadas? Con S La avalancha de noticias que le dedica 3D Juegos a Switch Es sospechosa 3D Juegos precisamente sospechosos Dice este Señores, señores, este ha alcanzado Un grado de inteligencia supremo Va más allá O sea, ¿no decimos nadas? Del resto de las consolas ¿Eh? ¿Eh? Que la Switch se ha puesto a la venta en Corea del Sur Y no, no hablamos de la Play 4 Hombre, hablamos de la Play 4 Pues hace casi 4 años Cuando se puso a la venta Entonces, como este nivel de inteligencia Me ha sorprendido tanto Así ha sido como un flechazo directo al corazón Me he dicho yo mismo Mi mente más gamberra Se ha despertado y ha dicho Saseel Ve hacia el Zelda Breath of the Wild Ve hacia lo que dijeron estos iluminados Acerca del análisis del Zelda Breath of the Wild Ya sabéis Recibió prácticamente Un 10 unánime Por parte De la prensa Por parte de los portales webs Yo me he dicho Vamos a ver Si este muchacho dice Del resto no decimos Nada Cuando la Nintendo Switch Se pone a la venta en Corea del Sur Ahora Porque es cuando le toca A la pobrecilla ¿Qué dirán Sobre Las notas del 10 Al Zelda Breath of the Wild ¿Comenzamos? Vamos a comenzar Vamos a comenzar Seguro que van a ser comentarios flojos En realidad no existen los piperos Sabemos que aquí El único tóxico soy yo Que soy el que he creado El malestar en la comunidad Eso lo sabemos todos Así que seguramente Siempre serán comentarios Muy respetuosos Acerca del 10 Que se llevó El Zelda Breath of the Wild Comencemos Tranquilamente Como bien ponen el título Es leyenda Sabéis que ese juego Si se llamase Pedro y la isla mágica No tendría ni por asomo Esa nota Pero bueno Seguimos centrándonos En el pasado A la hora de puntuar algo Cache la mágica Entonces Evidentemente Vamos a ver Evidentemente Ha sido muy injusto Que el Zelda Breath of the Wild Se haya llevado El goti El videojuego del año Lo sabemos todos Y sabemos todos Que a una mierda De videojuegos Que no merece la pena Todo lo que lo habéis jugado Seguro que os estáis Arrancando los ojos Diciendo Por favor Que haya un científico Que me la abre el cerebro No puedo seguir viviendo Con lo que he jugado Al Zelda No quiero morirme Sé que todos Estáis diciendo eso Y este lleva toda la razón Si el juego se llamase Pedro y la isla mágica Pues los portales de videojuego Le hubieran puesto un 3 Un 2 Un 4 Pero como se llama En leyenda En leyenda The legend Of Zelda Pues ya le tienen que poner Un 10 Claro que sí Vamos a pasar al siguiente Porque esto seguro Que es una anécdota Una anécdota Siempre son muy repetulosos Vamos con el siguiente Le pone 10 A esto Entonces Un charted 4 Le tendría Que ver Ponido 100 Que ver Ponido Que haber Puesto No Tengo un poco Que asimilar Esta información Porque he leído Varios Entonces Un charted 4 Como no Pero Ver ponido Quería decir A ver Del ver A ver El infinitivo Con H Con B Todo junto Y ha puesto ver Ni ha puesto Ni siquiera la A Pero es que ha puesto Ponido Ha puesto Ponido Ha puesto Ponido 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 Ver ponido Un 100 A un charted 4 Y a Y a Y a todo Lo de la play Ver ponido 100 Es Ver ponidos Entonces En To Es Ver ponido Mucha nota Ver ponido Ver Pasado De la raya Este va a ser el nivel Todo el tiempo Increíble Increíble Alguien Escribió esto En el análisis Del Zelda Breath of the Wild Porque le pusieron un 10 Ver ponido Aquí un perdón a vidas Llega Y nos dice No es No Man's Sky Pero tampoco La maravilla celestial Oye Es un 7 Redondito Yo te lo dejo ahí Es un 7 Redondito No Man's Sky Cierto Un 7 Redondito Buen juego Buen juego No nos pasemos Muy bueno No Buen juego Después de 100 horas Me ha gustado Después de 100 horas Pero Ya quedó en el cajón Bravo Claro que sí Claro que sí Ya quedó en el cajón Como diciendo Ya quedó en el olvido Tras 100 horas Un 7 Redondito Yo una pregunta Que ahora le hago a este señor Oye 100 horas 100 horas 100 horas 100 horas son más de 4 días De verdad A algo que ya está Para el olvido En el cajón Y que le da un 7 Tú le has empleado 100 horas de tu tiempo Mi enhorabuena Lo de nuevo y divertido Es coña ¿Nuevo? ¿Cuántas celdas hay? ¿Divertido? Si está todo vacío ¡Bravo! Bravo Estos son Expertos Analistas Y se nota Que han echado La suficiente tiempo Al videojuego Y hablan ahí Empíricamente ¿Cuántas celdas hay? ¿Cómo va a ser nuevo? Pero si hay muchísimos Celdas Es lo mismo Es como Los Marios Siempre igual Lo mismo Con el Zelda Se llama como The Legend of Zelda Como el de la Nintendo NES ¿Nuevo? Pero si es igual Que el de la NES Divertido Todo vacío Todo vacío Toda la gente Que hemos jugado Al Zelda Breath of the Wild Sabemos que está Todo el mapa Vacío Sabes la impresión Que nos dio a todo Está completamente Vacío Y que tenga que venir Este iluminado A abrirnos los ojos Es cierto Está vacío Este lo siento Pero es que Lo tengo que leer Así ¿Qué tipo de fanatismo Es este? El juego está genial Pero regalarle Semejante nota Con cinco estrellas En gráficos Innovación Es tirar por la borda Vuestro criterio Objetivo Que es el que realmente Buscamos Los usuarios Objetivamente hablando Desinformadores A que imito bien Al gangoso Lo imito bastante bien Pero es que Este es un gangoso De la vida Ha dicho lo del criterio Objetivo Ha dicho que ¿Por qué? Cinco estrellas en gráfico De verdad Que aún hoy Haya gente Que diga Que el Zelda Breath of the Wild No es precioso Y maravilloso Gráficamente Que se lo haga mirar Y sobre todo En lo de innovación En lo de innovación Que pega Como un salto De diez años Hacia adelante Hacia el futuro El Zelda Breath of the Wild En cuanto a físicas El comportamiento De los objetos Si eso no es innovación Pero bueno Pero bueno Hay que respetar A los gangosos De la vida Que objetivamente Saben más de videojuegos Que nosotros Uff Tengo el juego Desde el día de salida Aunque lo he empezado hoy Y madre mía No sé si simplemente No estaba muy receptivo Pero por Dios Que soberano aburrimiento Que sensación más mala De vacío Y pérdida de tiempo Dando vueltas He jugado unas tres horas Y he completado Un par de templos Y no me ha transmitido Nada de nada Quizás es culpa Del hype Y me gustará más A medida que lo juegue Pero Ahora mismo siento Una tremenda decepción Sí, sí O sea, dice Que lo tiene Desde el día de salida ¿Verdad? Y que La tremenda decepción ¿Verdad? Claro, hombre Claro Y yo te creo Atención Que le sigue el juego Uno Coincido totalmente Es pesadísimo el juego En 80 horas Han sido minutos Lo que he disfrutado realmente Es que No No se dan cuenta De que caen en una contradicción Ellos solo piensan Que si dicen 80 horas Creen Que ya es más sólido Su mensaje Es como diciendo Para que la gente se crea Que lo he jugado No ves que es una contradicción chiquillo Que si dice Que es pesadísimo el juego Algo pesadísimo No lo va a jugar 80 horas Porque si no O eres masoca O simplemente imbécil En 80 horas Han sido minutos Los que he disfrutado realmente Quizás Porque no tuve ese hype Cegador Que tienen tantos Ya ha utilizado La misma palabra Lo del hype Que ha utilizado El de mensaje De atrás No será la misma persona Cada vez más gente Analiza objetivamente El juego ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Otro gangoso! Ya en Metacritic Va bajando la nota Como debe ser Hay que decir Hay que decir Que en Metacritic Se bajó la nota Del Zelda Breath of the Wild Porque tenemos El flaco orgullo De que en un foro Llamado Foro Coches Hubo un tema Que fue Bajémosle la nota Al Breath of the Wild Y mucha gente Se apuntó al chiste A la gracieta Y masivamente Le dieron un cero Al Zelda Breath of the Wild En Metacritic Simplemente por un hilo De foro coches Y este dice Ya en Metacritic Va bajando Como debe ser Este es uno de los Que estaba en foro coches Hacedme caso Este tras todo El análisis Del Zelda Breath of the Wild Se limita a decir ¿Cinco estrellas En innovación? ¡Sí! ¡Claro! Se limita a decir eso Ha visto así ¿Por dónde veo aquí El resquicio? ¿Por dónde veo La injusticia? ¡Te pillo! ¡Cinco estrellas Y me vuelvo a evasión! ¡Eh! ¡Claro! Yo me lo creo De Legend of Zelda Siempre lo mismo Tanto años sacándolo E innova Sí, claro Y yo que me lo creo ¡Uh! 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 Cuando en un mensaje Hay smileys Emoticonos de esos de mierda ¡Peligro! ¡Danger! ¡Wuuh! 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 ¡Peligro! ¡Wuuh! ¡Wuuh! No dudo que sea Un juegazo Que voy a disfrutar Mañana mismo Pero no os compro el 10 Smiley ¡Uf! ¡Wuuh! Y más cuando en la mayoría De análisis Hablan de problemas Técnicos serios Que ustedes Hábilmente Han disimulado ¿Ves? Disimulado hábilmente Pero yo me he dado cuenta Porque soy muy listo Smiley Atención que viene Otro sabio de los videojuegos A iluminarnos No creo que sea de 10 Dudo que sea el juego Perfecto Otra vez con mayúcula Además Simplemente ha seguido Una evolución lógica Algo que pedía la saga Desde Majora's Mask Mundo abierto Libertad para avanzar Como queramos ¿Por eso se merece un 10? ¿Por parecerse a otros juegos Que llevan haciendo eso mismo Desde Playstation 3 360? Se nota que este Lo ha jugado mucho Y que sabe de lo que habla Entiendo que todo lo que trae Es fresco para la saga Como poder cambiar Las ventimetas de Link El no estar atado siempre a Epona Variedad de armas Cosas que fuera de Zelda Es algo que nos encontramos En mil juegos Y por ser Zelda Ya se merece el 10 Creo que no La verdad es que Este se ha dado cuenta Del asunto Nos ha pillado O sea En realidad El Zelda Breath of the Wild Se ha llevado un 10 Porque Zelda puede cambiar de ropa Y porque puede cambiar de caballo Y porque tiene más armas Por eso se ha llevado el 10 Zelda Este lo ha captado al instante En fin No digo que sea mal juego Porque seguro que no lo es Ni de coña Pero tampoco es perfecto Y como lo sabes Y como lo sabes Se acaba de demostrar Que no tienes ni idea Nada es perfecto en esta vida Pero oye Cuando superas todos los límites De las expectativas Que te mereces exactamente Atención 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 Esto siempre ocurre En esto de internet Es maravilloso Cuando al principio De un mensaje De un vídeo O de lo que sea Tenemos que respetar Su opinión Tenemos que respetar Su palabra Porque tienen un currículum Tienen una historia Que es digna De respetarnos Digan lo que digan Y ya dicen La verdad absoluta Como este Soy fan de Nintendo Oye si eres fan de Nintendo Entonces lo que tú digas Va a misa Y soy fan de la saga De Zelda Oye entonces Ya más todavía Lo que diga Te tenemos que hacer caso Y me he pasado Casi todos los juegos De la franquicia Ostria Este ya viene A iluminarnos Porque este sí Que es un experto A ver que dice Pero soy sincero Los analistas De videojuegos Son menos duros Cuando analizan Un juego de Nintendo Tal vez sea Por nostalgia O preferencia A cierta franquicia Pero la verdad Es que no le exigen Mucho Si comparamos A otros juegos Que no son De Nintendo Se te nota Que eres fan De Nintendo Se te nota La legua Y se te nota Que eres fan De la saga De Zelda Por eso pide justicia Estás rabiando justicia Porque sabes Muy injusto Siempre a favor De Nintendo Soy fan de Nintendo Pero ¿Cuánto a favor Se está de Nintendo? Eres un fan Número uno Sigue No me cabe duda Que el juego Será un juegazo Es lo mismo que antes He escrito lo mismo Que antes Que el anterior Pero No creo que el juego Sea de un 10 Cerrado Sinceramente Yo creo Que ni el Half Life 3 Conseguiría Esa puntuación ¿Por qué ha metido En esta ecuación Al Half Life 3? Es que este tío Ha viajado al futuro Y sabe Cómo va a ser Y al parecer Va a ser perfecto O casi ¿Por qué ha metido Half Life 3? Ni el Half Life 3 Que llevaría esa nota Demasiada inteligencia Para mí Cuidado Que vienen los expertos De los frames Por segundo Ahora con el Battlegrounds Para la Xbox One Todos se han vuelto Unos expertos Y este también Mierda Que para ser Un juego perfecto Pega unas rascadas Que ni te cuento 20 frames por segundo Sí, hombre Sí, hombre, sí Zelda Breath of the Wild Va en muchos momentos A 20 frames por segundo Que sí, campeón Que sí Tras de juego Esta generación es la hostia Ja, 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 ja El juego es bueno Pero de en serio Es de 10 No me jodas Che Un poco más de madurez En los próximos análisis Sí Se nota que tú destilas madurez Por los cuatro costados Lo terminaron En una hora y media Ja, 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 ja Se cae el verso Del gran juego Lo miré Dos horas Por YouTube Y la verdad Es aburrido Como chupar un clavo El peor Zelda quizás Hombre, hombre La verdad es que tu análisis Es muy exhaustivo Dos horas Mirada en YouTube Se nota que eres un experto En la saga Y te atreves a decir Que el peor Zelda de todos Quizás Aburrido como chupar un clavo Tú eras inteligente Como tres clavos Vaya chiste De 10 Este juego se lo ha llevado Porque se llama Zelda Y es de Nintendo Problemas de FPS Sonido no binaural Yo no sé qué dice Cinco estrellas de innovación ¿Dónde? El juego es bueno Pero merece un 8,5 Este también ya lo ha puntuado No sabe ni cómo es Y ya le ha dado una puntuación Esto me parece Esto me parece perfecto Cuando dan puntuaciones Incluso con decimales 8,5 Venga, hombre A este le dan un 10 Pero si es lo mismo Otro Zelda más Si más actualizado Pero creatividad En la creación del juego en sí Cero Porque es lo mismo Se nota que lo han jugado Se nota que todos los que hemos jugado El set de Breath of the Wild Hemos dicho lo mismo Creatividad cero Lo hemos dicho todos A este un 10 Y al For Honor 8 Como For Honor no hay ninguno en creatividad Prácticamente es un juego único Con online Cross platform Unos graficazos Que casi rodó el mundo Le va bien a tope Está muy bien optimizado Customización, etcétera Vaya uno a análisis Está claro que las empresas Que pagan bien Reciben buena puntuación Igual Que los Call of Duty Siempre lo mismo Y 8, 9 En primer lugar Es que escriben muy mal Chiquillos Yo lo siento Escriben muy muy mal Siguiente O sea Lo de Compararlo con el For Honor Es que me ha matado Otro experto en la innovación Muy cierto Cuando se critica a otros Porque copian Hay que ser justo Y decir lo mismo Del Zelda Y no va en cuanto a género Respecto a lo que la gente Está acostumbrada a ver En un Zelda Pero comparado con otros mundos abiertos No es tan distinto Como juego estrella Desarrollado por Nintendo Le faltan gráficos Si la Switch no da mucho más Es decepcionante Como no da mucho más la Switch Más que el Zelda Breath of the Wild Que unánimamente se ha llevado el goti Como no da mucho más Es decepcionante Pues chiquillos Si eso es decepcionante Que será todo lo demás Guapo El conspiranoico Puede ser que haya Alguna especie de consenso colectivo En darle una mano a Nintendo Siendo honestos Creo que a nadie le gustaría Verlos desaparecer de la industria Este era uno de los que pensaba Que Nintendo iba a desaparecer Aunque también siento Que de la... De la... De la llena de Zelda Es una de esas sagas Que a todas las revistas Les tiembla demasiado el pulso A la hora de señalar fallos Y reflejar estos mismos En la nota final Conspiración Porque a Zelda Nos tiembla el pulso Zelda Zelda Un 10 Sí, sí, hombre, sí A esta altura esto nos sorprende La sorpresa vendría que no tuviera un 10 He visto tantos Zelda y juegos de Nintendo Llevándose dieces como churros Que la verdad Ya no me parece nada del otro mundo Más que nada porque luego al jugarlos No he llegado a ver ninguna obra maestra Por ninguna parte Sí, a la hora de jugarlos ¿Verdad? Siempre hacen lo mismo Para ganar peso En su argumento En su comentario Siempre dicen que lo han jugado No se los creen ni ellos Cierto es que la saga Zelda A mí personalmente me gusta Y lo cierto es que es el primer Zelda Que realmente me ha impresionado Todavía Sin haberlo jugado Está escribiendo el comentario Sin haberlo jugado Ya critica Que el 10 es injusto Sin haberlo jugado Dice que personalmente Es el Zelda que más le gusta Sin haberlo jugado Estos piperos Es que estos piperos Derrochan inteligencia Quizás luego lo juegue Y me parezca lo de siempre Que lo que para otros juegos Es un plus Para los juegos de Nintendo Es algo increíble O quizás simplemente Me parezca la obra maestra Que todos dicen que es Bravo Es el comentario inútil del siglo Quizás sea esto Quizás lo otro Ya lo sabremos Cuando lo juegue Y a mí que me importa Si lo juega o no Para tanto ha escrito Para luego decir Que no lo ha jugado Y que luego sí O que si no Fuera No eres el único ¿Por qué le contestáis? La verdad es que Es bastante chato Y la historia Es bastante insulsa Le metí 80 horas Otro Otro Que le ha metido 80 horas A un juego Que le ha parecido aburrido Y la verdad es que Ahora la consola Está juntando polvo Otro Otro Como el del cajón Este también Está juntando Me parece que este juego Va a bajar tan rápido Como subió Ahora es un experto Otro profesor Más Demasiado hype Entre consola nueva Que tuve que hacer valer La garantía Y que me den otra Porque se apagaba sola Es que ya de paso Él dice Que se le rompía La Switch Y un juego Que le pongo Un 7,5 Otro 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 que lo puntúa Sin haberlo jugado Con decimales Porque los decimales Siempre dan Ese toque De que lo ha jugado Un 7,5 Es bonito Ningún bug Pero muy lejos De lo que esperaba Ahora voy a ver Que sigo Que la Switch No tiene juegos todavía Probablemente Me compre Horizon A cuento de que viene esto Menos mal Que me regalaron La Switch Cero costo Eso es positivo Me he perdido Yo sé Es que es demasiada La inteligencia Seguimos Estoy llegando a una edad En la que no puedo Tocar la consola Todo lo que quisiera Así que los juegos Tipo Splatoon Me llaman mucho más Además Y lo más importante De todo Mi mujer ocupa El 95% Que paso en casa El televisor Ja 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 Así que el tema De poder convertirlo En portátil Cuando ella quiere Joderme la vida Es un detalle Me voy a tener en cuenta Ja 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 No, yo creo que ya por hoy Creo que ya voy a dejar De leer comentarios Creo que ya estoy leyendo Cosas que en realidad No existen O sea Ha escrito Cuando ella quiera Joderme la vida Es un detalle Bueno Vamos a leer uno más Se me está empezando A emborronar el cerebro Y por eso leo Cosas raras Vamos Ya el último El ultimísimo ¿No sale Zelda Como uno de los mejores Indies del año? La culpa es mía Por haber leído uno más Joder En fin señores Que lo paséis Muy muy bien Con los videojuegos Estos son los piperos Yo soy tóxico Soy muy tóxico Y ellos son unos genios Son los que verdaderamente Dicen la verdad Después de todo lo que sabemos Del Zelda Breath of the Wild Después de haber sido Unánimemente considerado El mejor juego del año Ellos dijeron Los que dijeron Tras ver los análisis Leer los análisis Al darle un 10 Todo el mundo Se sintieron indignados Y claro que llevan razón Si el Zelda ya lo sabéis Es lepra Lepra para los ojos Urticaria para las pelotas Es así El Zelda Breath of the Wild Maldita sea Cogiendo polvo Ver ponido Ver ponido Un 100 A un chat a 4 Entonces Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hazlo 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 Hazlo